Si buscas crear una tienda online como esta que tienes ahora en la pantalla, donde podrías añadir tus productos, métodos de pago, el carito de compra, reseñas de productos y todo lo demás, en esta serie de vídeos te enseñaré paso a paso cómo hacerlo y no necesitas saber nada de programación. Grabaré mi pantalla desde cero y tú solo tendrás que seguir mis pasos y acabarás teniendo una tienda online funcional donde la gente podría comprar tus productos y tú recibir el dinero en tu cuenta bancaria. Así que vamos a empezar. ¿Qué pasa emprendedores? Bienvenidos. Esta será la primera clase de tiendas online o eShop. Vamos a ver qué es lo que acabaremos haciendo para que tengas un ejemplo. Y luego empezamos con el vídeo número 1 que es de material que necesitamos. Esta que tienes en la pantalla es mi tienda online. Aunque durante estos vídeos vamos a crear una nueva con otro tema. Pero la idea es crear un dominio que será el nombre de tu página web y luego comprar un hosting. Luego tendremos que instalar WordPress que es la plataforma donde vamos a trabajar y luego creamos la parte gráfica de nuestra web de manera muy sencilla y sin tocar código. Luego instalaremos el plugin de WooCommerce que es lo que nos permite a nosotros vender productos o servicios. Veremos cómo personalizar este WooCommerce para que quede algo como esto que tienes en pantalla. Donde tendremos nuestros productos, tendremos una cesta de compra, las opciones para hacer el pago que seguramente serán tarjeta bancaria o Paypal. Y también tendremos categorías, filtros, decisión de precios y en el panel de control podríamos listar más productos si queremos, crear zonas de envío, manejar los pedidos, devolver pagos y mucho más. Básicamente acabaremos con una página de tienda online totalmente funcional para que la gente pueda hacer el pedido, podría pagar, dejar tus reseñas y tú podrías ganar dinero. Muy bien, en este vídeo veremos el material necesario para empezar. El proceso de crear una tienda online tendrá cuatro pasos generales. Y primero tendremos que comprar nuestro dominio, que es el nombre que tiene nuestra página web. Luego tenemos que alquilar un hosting que es donde se guardarán los ficheros de nuestra web. Y finalmente instalamos los certificados necesarios. Y hay maneras gratuitas y maneras de pago, y yo os las voy a enseñar. Segundo paso es instalar el WordPress, que también es gratis. Esta es la plataforma que vamos a utilizar para crear nuestra página web en cuestión de minutos. Vais a ver que es muy sencillo y no tenéis que tocar nada de código. Y el tercer paso es instalar un plugin a este WordPress, para poder crear nuestra tienda online. Sin este plugin, la página web será solo una página de web normal y no una tienda online. Y este plugin se llama WooCommerce. En este apartado diseñamos la tienda, añadimos productos y repasamos todas las configuraciones necesarias. Y el cuarto paso es crear un método de pago para que la gente pueda pagar, seguramente con tarjeta y PayPal. Y bien, entonces, ¿qué materiales necesitamos? Antes de adquirir un dominio y todo lo otro, vamos a asegurarnos de que tengamos varias cosas básicas y que además son gratis. Primero de todo, te recomiendo hacerte una cuenta de Gmail que no sea la tuya, la personal. Así que ves y créate un nuevo correo electrónico de Gmail y si le puedes dar el nombre relacionado con tu futura tienda, aún mejor. Así que, por ejemplo, si piensas llamar tu tienda zapatos.es, pues intenta poner un nombre de Gmail parecido. Esto sería muy práctico para el futuro. A veces es más cómodo usar el Gmail que el mail que te da la página web. Segunda cosa muy importante es tener una cuenta bancaria. Si no la tienes, pues ves a cualquier banco que te ofrezca mejores opciones y ábrete una cuenta. Y luego tendrás un IBAN y vamos a usar eso para ingresar el dinero de la página web. La tercera cosa que podrías hacer incluso antes de abrirte la tienda online es crearte una cuenta de PayPal. Y para hacer eso necesitarías una tarjeta bancaria o una cuenta bancaria. Así que es obvio que primero tienes que ir al banco y abrirte una cuenta y luego hacerte la cuenta de PayPal. Todos estos procesos son gratis, así que ves y hazlos. Incluso si luego no te abres esta tienda online, no pasa nada tener estas cosas. En estos videos os enseñaré varios métodos gratis. Pero ten en cuenta que registrar un dominio y pagar un hosting normalmente requiere un poco de dinero. No es mucho, pero algo sí. El dominio se paga una vez al año o cada varios años y el hosting se suele pagar cada mes. Así que os recomiendo ir juntando al menos unos 80 euros antes de empezar y tener ese dinero en la cuenta bancaria. De todas formas, muchos dominios te ofrecen gratis los primeros meses y luego te empiezan a cobrar. Y si aún no tienes esos 80 euros, pues podrías esperar un poquito más y ahorrar más. Finalmente necesitas pensar en un buen nombre. Una vez lo tengas, te recomiendo que relaciones ese nombre con todo lo que vas a crear luego, con las redes sociales, los nombres de mail y otras cuentas. Así lo tienes todo relacionado con una dicha marca. Así creamos nuestra imagen. Y bien, teniendo todo esto, podríamos empezar a crear nuestra tienda online. Así que nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a buscar y comprar un dominio y el hosting para nuestra web. Si te gusta este video, dame un like o suscríbete. Bien emprendedores, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!